Esto sucedió el día de hoy. Tribunal absolvió a hijo de Yaitul y otros cuatro miembros de la CAM en juicio repetido. En esto, Yaitul y otros cuatro sujetos eran acusados por atentado incendiario ocurrido en septiembre del 2021. Fallo establecido que las pruebas presentadas por fiscalía no lograron demostrar la participación de los imputados. A ver, parece que en el juicio anterior le habían dado 15 años, ¿no? Sí. A ver. 15 años de percibio mayor uso grado máximo, 15 y 1. Ahora, la pregunta es, porque, seamos bien claritos, estas personas que han sido absueltos en juicio público y oral, ¿podrían recuperar su libertad? Sí, porque probablemente el tribunal oral, al momento de dictar benedicto absolutorio, va a revocar las medidas cautelarias. Aunque la fiscalía y los querellantes recurran de nulidad, las medidas cautelarias se van a alzar y podrían recuperar su libertad. Y después, para agarrarlo, difícil. Si es que la corte, en un segundo recurso de nulidad, esta vez anula nuevamente el juicio. Porque se puede ir de nulidad contra este fallo, se puede. Carlos, o sea, yo en esto tengo exactamente, voy a expresar exactamente la misma línea de opinión que expresé, o sea, podrá ser opinable, pero a mí me parece que aquí hay una sentencia que da cuenta de que el primer proceso tuvo fallas que en esta sentencia, por lo visto, el tribunal que lo vio ahora ha corregido. Hasta el momento hay solamente un benedicto, amigo mío. ¿Perdón? Hasta el momento hay solamente un benedicto, no hay sentencia. Ah, ya. Disculpe, esto de poner a quienes participaban en política como si todos tuviéramos que ser abogados también es bien injusto. Yo no soy un especialista y a veces no logro entender la distinción, en este caso entiendo la distinción, pero a mí me parece que efectivamente aquí hay un proceso que se ha repetido, que da cuenta de que evidentemente, tal como la noticia dice, no se ha demostrado la participación. Yo creo que este tipo de… tenemos una situación hoy día en el Gualmapu que ha cambiado respecto de hace algunos años atrás. ¿Dónde queda el Gualmapu, pregunta la Nervi? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda el Gualmapu? El Gualmapu es el territorio de la nación mapuche en su cultura originaria. Y si uno no quiere asumir que hay otras naciones en este país, bueno, es opinable. Y te ganamos que no fuera así. Y después nosotros rechazamos también la constitución. ¿Cuáles son los límites geográficos de esa nación? No, no, no. ¿Cuáles son los límites geográficos? No, no es un Estado. ¿Cuáles son los límites geográficos de esa nación? No, no es un Estado. De la misma manera, por ejemplo, que el pueblo vasco es una nación, pero no tiene un territorio delimitado porque además está cruzado en múltiples países. Entonces, en este caso, la nación mapuche tiene una existencia que a mí me parece innegable. ¿Pero cuál es el límite geográfico? No, porque no es un Estado. Los Estados tienen límites geográficos. ¿No hay límites geográficos? ¿Puede ser todo Chile? ¿Hay mapuches en todo Chile? O sea, todo Chile es igual mapu. No, no. ¿Podría serlo, no? Sí, podría serlo. A mí no me generaría ningún problema. Perfecto, perfecto, perfecto. Me quedo clarito. Entonces, de la misma manera que lo comentábamos antes, me parece que aquí hay una sentencia que tendrá los recursos que vengan por delante, pero a mí me parece que esto ha dejado, por lo menos respecto a este caso, deja una claridad que me parece muy importante. Yo quería decir, un poco en relación a lo que estábamos hablando hace un ratito, porque efectivamente Carlos dice, yo no puedo entender la descoordinación. Y lo que yo digo es que ¿no será una descoordinación bastante coordinada? Eso. Suele suceder. Yo soy historiadora y la política es exactamente la misma desde el hombre en la caverna y hasta hoy día. Es más, uno estudia la antigua Roma y entiende a los políticos de hoy día. Entonces, a ver, esto es más viejo que el hilo negro. Uno dice A, el otro juega B, ensalza finalmente a uno porque es popular. En democracia no existe nada más fabuloso que, bueno, vuelvo a Roma, ¿qué es la política? Pan y circo. Y lo era entonces y lo es hoy día. Lo es entonces y lo es hoy día. Si no, no existiría el populismo y si no, no existiría tampoco el auge de la roja cuando juega. A ver, si aquí hay una jugada política que va a dejar a la alcaldesa Hassler como la ídola de lo que quiere básicamente la gente que vive ahí. Por ahí va. Por supuesto. Por ahí va. La seguridad, es más, ella se levantó. O sea, usted está en la línea de Duque. Ella sí, por supuesto. Ella se levantó como la guardiana del orden y la seguridad. Se ha convertido esa comuna en un mierdal. Objetivamente. Guardiana del orden y la seguridad. Que te podés comer el, digamos, el anticucho de perro con el chip puesto. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, esto es nada más que un voladero de luces. Que es un juego político entre ellos que parecen descoordinados porque al final la culpa no es de nadie. Porque en la burocracia lo que sucede es eso. Se diluyen las responsabilidades. Entonces cuando nosotros exigimos que hay cabezas. Si tú tienes una empresa y tú tienes un gerente de finanza y ha quedado el desastre en finanza, ¿quién sale? El gerente de finanza. Exacto. Y de lo mismo, ¿quién fue el de abajo el que metió la pata? Pancho le asumieron un pelito. Entonces aquí no asumen nada. Pancho le asumieron un pelito y búsqueme, hablando sobre responsabilidades y sobre esto, lo del voto obligatorio y en qué va. Téngamelo por ahí. Téngamelo por ahí. Ese es mi pelito. Ay, no. Porque efectivamente, veámoslo de afuera. Veámoslo de afuera. Gobierno anuncia la construcción de una cáncer de alta y máxima seguridad por mandato del presidente de la república en Santiago Centro. Y la alcaldesa de C. Hasler, que tiene votado a mis vecinos en los últimos cuatro años, sale en defensa de los vecinos. El primer elemento para subir en la encuesta, ¿cierto? Dos puntitos, tres puntitos. Porque hoy día ella está bajo en la encuesta, ¿cierto? Así es. Segundo elemento. ¿Cómo es eso? ¿Es que estás bajo en la encuesta? En la encuesta hoy día está perdiendo. Esa es la realidad. Ah, sí. Hoy día ella pierde frente a los candidatos de derecha, sea Aldo Duque o sea Mario Desbordes. Ambos le ganan. Esa es la realidad. Así es. Porque ha sido una pésima gestión. Primero elemento, la defensora de los ciudadanos con un cartel que le pone el gobierno tirándole un dulcecito para ver si sube la encuesta. Segundo elemento, el Chapito Lizalde, como lo hemos bautizado en este programa, le acaba de quitar la multa al voto de extranjeros cuando no concurran a votar. El extranjero que no concurra a votar no va a tener multa. ¿Cuánto es el padrón de extranjeros en Santiago Centro? El manda. 33%. Así es. Si los extranjeros no votan, ella tiene la posibilidad de ganar según su propia encuesta. Los extranjeros que hoy día vienen a Santiago Centro, son mil vecinos, en su mayoría venezolanos, exiliados, que han arrancado de un régimen marxista-leninista, definido como socialista, conducido por el Partido Unificado Socialista de Venezuela, que ha asumido en el hambre y la miseria a esos venezolanos. Esos venezolanos saben lo que es el comunismo. Y ellos tienen miedo porque estos venezolanos que llegan a Chile, que, ojo, no son los inmigrantes ilegales, delincuentes, que entraron por la puerta chica, no. Los que están avecindados en Chile son los inmigrantes que han cumplido con la normativa legal vigente en este país y que conforme al avecindamiento de cinco años pueden votar porque pagan sus impuestos, porque trabajan, porque sacan a sus familias adelante. Entonces le doy dos caramelos como gobierno a Iris y Hasler. Le pongo una cárcel para que ella sea la superhéroe en la defensa de los vecinos y le quito el voto. ¿Por qué es tan importante Iris y Hasler? Porque Santiago Centro es... Santiago Chile, por favor. Y no solo eso. El Partido Comunista solamente tiene una capital en el mundo. Pancho, la pregunta es por qué es tan importante para el gobierno Iris y Hasler y no fue tan importante para su sector, que no había ningún candidato, solo Duque dijo yo voy y doy la cara. Es que yo creo que es igual de relevante. El problema es que tuvimos descoordinación. Entonces hay que ser bien sinceros con eso y te la cedo. Efectivamente. Descoordinación. Y hasta el día de hoy, o sea, yo no soy el candidato, pero Aldo lo dijo muy bien. Estás conversando. Lo que pasa con Aldo es que tiene que ver con la elite política. Él no pertenece a la elite política. Él es un vecino, abogado, que vive en la comuna de Santiago. Pero qué mejor, vecino, abogado, con corazón, con garra, que la quiere pelear. Pero no pertenece a cierta elite política a la que las personas normales no pertenecemos. Entonces, en realidad, eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que cambiar. Eso le duele a cierta elite política de este país. Solo quiero leer una pequeña frase, que no es mía, por supuesto, y que tampoco es alguien que en general sea parte de mi pensamiento. George Bernard Shaw era un hombre bastante socialista, de hecho. Dice lo siguiente. Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia. Ambos por la misma razón. Tiene toda la razón. Buenísima, buenísima. Ya, a ver, esta está fresquita, porque está cambiando mucho esto del voto obligatorio. A ver, pero ¿estás seguro que esto es así? Multa, multa por no votar para todos. Para todos. Y después, feriado irrenunciable. La tironeada fórmula que sondea Elizalde para salvar la reforma electoral. El principal nudo es la sanción monetaria a quienes no concurran a las urnas. En el oficialismo prefieren que la multa no se aplique a los extranjeros que están habilitados para votar. Sin embargo, para persuadir a los detractores, el Ejecutivo propondrá que la multa que se aplicará a los chilenos y extranjeros solo tendrá efecto este año. A ver, espérate. Entonces estaríamos. Multa para todos, solo para este año, y con feriado irrenunciable. Cada elección tiene sus propias normas. Ojo. Cada vez que estamos frente a un proceso eleccionario, se fija la multa. Si es el problema. Ah, el monto de la multa. Claro. Ah, eso está bien, pero todos con multa. Bueno, ya. Me estamos dando la vuelta con eso, Pancho Rego, y el feriado irrenunciable porque antes era con... el que quería ir a trabajar o no.